Señoras, bienvenidos al desarrollo de la presente actividad. Buenas noches, Lisa. Bienvenidos, señores y señores. Un gusto tenerles en mi abuela. Buenas noches, Lisa. ¿Cómo está? Doña Maríita, bienvenida, un gusto saludarle. Bueno, creo que estamos ya completos. Les doy la más cordial bienvenida a cada uno de ustedes en el desarrollo de las actividades relacionadas a ciencias sociales que tenemos a esta hora. Bienvenidos a cada uno de ustedes. Iniciamos con el desarrollo de las actividades. Les inicio presentando el formato para la presentación de la tarea correspondiente a esta semana. ustedes pueden observar en pantalla. Tiene el formato de curso de aprendizaje de tarea. Estamos en la unidad número tres de Europa y la exploración del del mundo. Con el tema dos, la colisión de dos mundos, los reyes católicos, los viajes de Colón, que es lo que nosotros vamos a ver en el desarrollo de esta clase. Tienen el tipo de tarea, el objetivo de la tarea, las instrucciones aquí en pantalla ustedes pueden observar, lo que se encuentra en amarillo, esa es la tarea que ustedes tienen que desarrollar. Recuerden que el trabajo es individual, deben leer el compendio de la unidad tres, tema número dos, pueden ampliar su información sobre el mismo tema con otras bibliografías. ¿Qué es lo que ustedes van a hacer? Van a dar respuesta a las preguntas que se han formulado en la presente tarea. Apenas son cuatro preguntas que ustedes tienen que hacer. La primera dice, realiza un mapa conceptual en el que se explique el proceso de colonización de América Latina. Tienen que hacer un mapita conceptual en el cual vayan organizando la información jerárquicamente, desde la más importante, hasta la menos relevante, obviamente con títulos, con el concepto igual resumido, lo más esencial, lo que debe ir estructurado dentro de un mapa conceptual. La siguiente dice, determine quién fue Cristóbal Colón, vamos a ver bien el desarrollo de esta clase. La siguiente, a qué se determinó cómo el reparto del nuevo mundo, que fue, a qué se lo determinó de esta manera, el reparto del nuevo mundo, igual vamos a hablar. Y el cuarto, por qué los reyes aceptaron el plan de colonia. Esas son las preguntas que ustedes tienen que desarrollar en la presente, en la presente tarea, algo sumamente facilito, igual que ustedes tienen en el material de apoyo. No se hagan líos, señores, de todas las materias que ustedes están recibiendo, especialmente conmigo, todas las preguntas, todo el contenido de las tareas, sale del material de apoyo. Así es que, por favor, revisen, lean. Algunos compañeros les da alguito de pereza leer el material y simplemente se dedican o tratan de hacer de tal o cual forma las tareas de una forma rápida. Y las cosas no son así, así que por favor, traten de hacer las cosas bien. Demórense un ratito, lean y no le, y van a poder desarrollar correctamente las tareas. Recuerden que todos los trabajos tienen que ser hechos a mano, obligación, obligación, como es también, que es realizar el rotulado de la hoja previo al desarrollo de la tarea. Eso quiere decir que primero hacen esto y luego desarrollan las preguntas, puedan contestación a las preguntas. A esto, por favor, pongan mucha atención en esa parte. Las recomendaciones, la rúbrica de calificaciones y al final tienen el formato para el desarrollo del recurso de plataforma. Estamos en la unidad número tres con los temas, la colisión de los dos mundos, los reyes católicos, los viajes de Colón, correspondiente a la semana dos, el catorce de noviembre. Permite entrega a esta tarea desde el catorce, la fecha límite es el treinta y la fecha de publicación de la de 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 esta y las tareas será el cinco de diciembre del dos mil veintidós. Sigan presentando o de forma oportuna cada una de sus tareas. Eh pueden presentar la, el subir de su tarea, puede ser en formato PDF o puede ser en formato web. Como ustedes más, sea como como ustedes sigan subiendo, pero subanlo correctamente. Ya saben, la mayoría de ustedes, les felicito, siguen subiendo sus tareas de forma adecuada, lo que me permite a mí también desarrollar más rápidamente los procesos de calificación de todas sus tareas. Así que, eh, idas con esa situación, tienen que seguir presentando adecuadamente. Iniciamos con el desarrollo de las actividades, ustedes pueden observar aquí, vamos a iniciar con Europa, y la exploración del mundo de Europa, una vez que eh descubrieron que existían nuevas tierras, que existían otro nuevo continente, y ese continente que estaba repleto, cargado de muchos objetos de valor, prácticamente, no solamente los españoles se dedicaron a este proceso de exploración, sino también otros imperios, como el inglés, el francés, los portugueses, que también, eh, formaron parte de todos los procesos que se dieron en relación a las explotaciones de, eh, los territorios americanos. Entonces, cada uno se, prácticamente se ubicó en un lugar, eh, determinado dentro del continente americano. Entonces, prácticamente ellos fueron explotando, no solamente fueron explorando, sino también fueron explotando todas las riquezas, toda la producción que existía en suelo americano, hasta aquí la época. Recordemos que, eh, especialmente el, y el imperio español, en la época que arribó Cristóbal Colón, o en la temporada, en la, en el espacio de tiempo, en el cual arribó Cristóbal Colón a América, para ese entonces, el imperio español ya estaba totalmente decadente, es decir, que prácticamente estaba ya, eh, entrando a un proceso de quiebra, por dicho, en un término financiero, debido a las, a los procesos de despilfarro, de las riquezas que tuvo este imperio, de a los diferentes procesos de conquista, a las diferentes, eh, campañas de conquista que desarrollaron, a la construcción de buques, de hecho, al, al imperio español era uno de los más grandes, de los más temidos, en aquella época, por contar con una flota, una naviera, una de las más grandes, una de las más, eh, fortificadas de aquella época. Entonces, esto, obviamente, eh, determinó en que el, el imperio español, eh, entrara en un proceso de decadencia. Ventajosamente, para los españoles, pero, inicialmente, para los americanos, que se viste para todo lo que, los que estamos dentro del territorio, ah, hispanohablante, para nosotros, porque, inicial, debido a que hubo un choque cultural, debido a que, eh, las culturas nacientes, a las culturas que estaban, por decir, de cada uno de los imperios, del, del, del incario, que se sucedió a, americano, y, especialmente, lo que hoy es, latinoamérica, prácticamente, es una nueva cultura, estaban cada uno fortificándose, estaban evolucionando, evolucionando de acuerdo a la, a los procesos propios de la, eh, de la historia y de la evolución humana. Lamentablemente, eh, tuvieron un stop, tuvieron un malto, bastante brusco, a partir de la llegada y los procesos de conquista de los diferentes, de los españoles, y de los diferentes imperios que también formaron parte de todos los procesos de conquista, lo que obligó, prácticamente, a, a cambiar su modo de vida, su modo de pensar, sus estructuras, eh, sociales, culturales, fueron cambiadas, fueron modificadas, y, eh, obligados a adoptar la cultura, eh, europea, en este caso, la cultura española. Entonces, son los golpes, las, los chopes culturales, que también se dieron a partir de los procesos de conquista. Vamos a ver a continuación, un poco más, en relación a esta, a este, a este evento, en cuanto a la colisión de los dos mundos. Los pueblos. Como son chicos grandes para el catorce de febrero, igual no sé cuánto. Adriana, deje el catorce de febrero para después y ponga atención, después dicen que no les explico correctamente la clase. Bueno, iniciamos con la colisión entre dos mundos. Los pueblos americanos permanecieron en total aislamiento tras la colonización inicial, que, como vimos antes, se realizó en diferentes oleadas. Cuarenta mil, once mil antes de Cristo. El choque o colisión de las sociedades avanzadas del viejo mundo con la variedad de culturas del nuevo mundo comenzó bruscamente a partir del año mil cuatrocientos noventa y dos. Con el descubrimiento por Cristóbal Colón de algunas islas del Caribe, eh, densamente pobladas por indígenas americanos. La única llegada previa de pueblos europeos a América fue la de los vikingos, navegantes del norte europeo que un número muy reducido, ocuparon Groenlandia entre los años novecientos ochenta y seis y mil quinientos como probables breves viajes o, perdón, a a a a Tessanova y a la península de Labrador. Pero estas visitas no tuvieron efecto alguno con las sociedades indígenas americanas. Eso quiere decir que los indígenas americanos, los pueblos nativos americanos, ellos al cien por ciento no estuvieron aislados de otras civilizaciones, de otras sociedades. Pues existe vestigios bastante determinantes en los cuales se se comprueba que ellos ya tuvieran un contacto con otras civilizaciones, especialmente con los vikingos, que ya sea por motivos eh comerciales, por motivos de abastecimiento de productos, ellos ya tuvieron una serie de de contactos como esta civilización. En cuanto a la expansión europea, desde inicios del siglo quince navegantes de la península ibérica se aventuraban cada vez más lejos por el Atlántico. Como fruto de estas expediciones, los portugueses colonizaron las islas Madeira durante el año mil cuatrocientos veinticuatro, Azores mil cuatrocientos veintisiete y Cabo Verde durante el año mil cuatrocientos cuarenta y cuatro. Y los castellanos, las Canarias, comenzando de en el año mil cuatrocientos dos. Además, los portugueses empezaron a establecer puestos de comercio de oro y esclavos en las costas africanas. La ruta de seda, como se la como se denominó a la cruzada que hizo Cristóbal Colón, por la que grandes caravanas llevaban a Europa y África del norte, desde la India y la China, especias, seda, pólvora, joyas, y otros productos de gran valor, se obstaculizó por la expansión de los turcos. Portugueses y españoles llegaron a pensar que acaso fuera posible llegar a Asia bordeando la punta sur de África. Quizá porque nadie lo había hecho, ni lo había, ni lo sabía con certeza en aquella época. Obviamente, ustedes verán, a esta época vagamente tenía la idea que la tierra era redonda. Muchos de ellos tenían diferentes criterios en cuanto a la forma de nuestro planeta. Es por ello que para este, para aquel entonces, la mayoría de los, de los imperios creían que la tierra era plana, y por lo tanto que al acercarse mucho al filo de la tierra, ellos sufrían algún tipo de accidente. Desaparecerían, entonces ellos no concedían que la tierra era redonda. Una de las principales causas por las cuales se determinó los viajes de Cristóbal Colón fue justamente por esta postura. Porque él, de acuerdo a diferentes estudios, de acuerdo a diferentes estructuras de investigación que desarrolló, iba determinando que la tierra no era plana, sino que la tierra era redonda. Justamente él observaba, o se desarrolló en diferentes procesos de observación, en los cuales los, pudo observar que los barcos, mientras más se adecaban de los muelles, mientras más se adentraban en el océano, iban periódicamente desapareciendo, daba la sensación que se iba muy bien. Esto generó la idea de que la tierra en ningún momento era plana, sino que tenía algún tipo de forma esférica. Ese fue uno de los principales teorías que también desarrolló Cristóbal Colón, y por ende, eso fue una de las principales eventos por los cuales los reyes de España aprobaron los viajes de Cristóbal Colón, y de esta manera, obviamente, buscando la ruta de la seda, buscando bordear, buscando sortear este problema económico que se había dado en el continente africano, ellos trataban de llegar por otro costado. Sin embargo, al buscar, dar con este, con el otro extremo del continente, obviamente, se incorporó con América, lo que es el continente americano, desde el lado del océano Pacífico, perdón, del lado del océano Atlántico, lo que obviamente determinó todos los procesos de conquista, lo que conocemos hasta la presente fecha dentro de las organizaciones históricas que hemos desarrollado periódicamente. En cuanto a los reyes católicos, el matrimonio de Fernando de Aragón e Isabel de Castilla, en el año 1469, ambos de dieciocho años, unificó los dos principales reinos de España en un gobierno fuerte y eficaz, por lo que el papa les concedió años después el título de reyes católicos. Un punto clave de su eficacia fue que decidieron que cada uno tendría poder total sobre los territorios del otro. Otra razón fue el apoyo de las ciudades y la pequeña nobleza, que fortaleció a la monarquía frente a las ambiciones de poder de eclesiásticos y señores feudales, que hasta esa época ya empezaban, especialmente el feudalismo, a cobrar bastante importancia en el desarrollo de los imperios, y obviamente que ponían en peligro la monarquía, pues quiere decir que ponían en peligro la estabilidad del rey. Eso les permitió emprender la conquista territorial de la de la península, tanto hacia el norte sobre Navarra, que hace, que aceptó someterse a la corona unificada, como hacia el sur sobre el reino árabe de Granada. Las operaciones militares comenzaron en el año mil cuatrocientos ochenta y culminaron en el año mil cuatrocientos noventa y dos, cuando los reyes católicos tomaron Granada. Su reinado significó el paso del mundo medieval al paso del modernismo. Recordemos que la etapa medieval son la etapa de los lanceros, son la etapa de los de las armaduras de los grandes imperios en los cuales se iban desarrollando diferentes procesos de conquista. Entonces, esa es la etapa medieval, es una etapa en la cual también empezaron a desarrollar diferentes procesos en cuanto a leyendas, en cuanto a a mitos, en los cuales iban ellos también de esa manera conquistando y dominando a los diferentes pueblos. Pasaron de la etapa medieval, obviamente, este este imperio, a la etapa del modernismo. Empezaron ya a modernizarse en cuanto a sus pensamientos, en cuanto a la socialización de todas sus estructuras, en cuanto al a la jerarquía de los reinos. Vamos a ver en esta etapa, en cuanto Colón insiste en su propuesta. El plan de Colón no ir al sur y al este como los portugueses, sino ir hacia el oeste para dar la vuelta a la esfera terrestre y llegar a Sipango, es decir, a Japón. Había sido rechazada por el rey Juan de Portugal en el año 1483 y por los reyes católicos en el año 1486, pero no cejó en su propuesta. Eso quiere decir no depuso, siempre fue insistente en su propuesta. Él partía de la idea de que la tierra era esférica, cuestión que controvertida en la época porque había quienes juraban que la tierra era plana, otros que era una isla en un mar, a cuyos extremos había monstruos e ideas aún más disparatadas en relación a la forma misma de nuestro planeta. Pero Cristóbal Colón obviamente ya empezó con la idea de que la tierra era esférica y obviamente por eso necesitaba determinar, necesitaba demostrar a partir de este viaje que iba a desarrollar y que por otros extremos, en este caso, por el oeste iba a llegar al territorio que ellos necesitaban extraer. Todas las las maderas, todas las telas y los demás insumos que ellos obviamente compraban para mantenerse dentro del mercado imperial europeo. Obviamente eso fue una de las características fundamentales sobre las cuales se fundamentó toda su propuesta de viaje. Aquí nosotros podemos ver en cuanto en la siguiente tipografía ustedes pueden ver la lucha contra el islam y la reconquista de España. Recordemos que España eh habíamos visto ya en temas anteriores en cuanto a los temas religiosos y habíamos visto cómo se difundió el islam, habíamos visto eh eh prácticamente los árabes a mí se habían extendido incluso hasta los territorios españoles. Es por eso por eh especialmente en los cuales se sustenta, en los cuales se funda la eh toda su estructura eh cultural, especialmente la música, la danza, por ejemplo, el 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 tipo de música que que tiene España, el flamenco, es eh un proceso, por decirlo de esta manera, un proceso de mestizaje del islam, es un proceso de mestizaje de árabe, los cuales enriquecieron todos los procesos culturales que ostentan hasta la actualidad también España. O sea, no es por sí el cien por ciento puro, sino que recibieron especialmente en la eh en la expansión que tuvo el islam, ahí fueron obviamente conquistando todos estos territorios, los cuales obviamente se abastecieron de todos los procesos eh culturales. Obviamente eh nunca estuvieron de acuerdo los reyes eh los reyes católicos y ellos eh generaron diferentes eh ejércitos, los los ejércitos que que lucharían o desarrollarían las famosas luchas cristianas, las las luchas católicas, en los cuales obviamente ellos fueron enfrentaron al islam, obviamente para periódicamente reducirlos, para periódicamente eh replegarles al territorio que actualmente tiene. Entonces son una de las características principales en cuanto a esta primera etapa. Pero ¿por qué los reyes aceptaron el plan de Colón? Si todo el mundo sabía que era época, que era una idea equivocada, que nadie aceptaba que la tierra era redonda, sino que más bien era plana, y una serie de ideas que tenían acerca de la forma del planeta. ¿Por qué aceptaron los reyes eh católicos el plan de Colón? Principalmente porque Portugal había cerrado el paso a España en las rutas africanas. Eso quiere decir prácticamente en Portugal les había cerrado el paso para que puedan pasar los buques hacia África y poder traer todas las maderas preciosas, las especias, telas, e incluso los esclavos, que era aquella época uno de los pilares fundamentales de la economía, especialmente de la corona. Las islas canarias en cuya conquista completa estaban empeñados los reyes católicos desde el año mil cuatrocientos setenta y siete, era una puerta excelente hacia las rutas alternativas. Colón ofreció alternativas a España, un estado que las necesitaba y que estaba preparado para este tipo de empresa. La la España unificada poseía en el año de mil cuatrocientos noventa y dos una poderosa maquinaria de guerra, una sólida economía, una experiencia naval y potencial científico y tecnológico, matemático, geógrafos, astrónomos y constructores navales, que habían sido formados en una mezcla de tres culturas, entre los judíos, los musulmanes y los cristianos. Esos eran prácticamente las tres culturas mediante las cuales se abastecieron y se fortalecieron todas estas disciplinas, los cuales les llevó a formar uno de los más grandes y poderosos imperios. En el mismo año, mil cuatrocientos noventa y dos, apareció la primera gramática de la lengua castellana, la de la de Nebrija, símbolo de la cultura de la consolidación del reino. Prácticamente se fueron evolucionando, obviamente pasando, o como se había dicho anteriormente, habían pasado del mundo medieval y posteriormente se iban, ellos también modernizaban, entraban al proceso de modernización. En cuanto a los viajes de Colón, el 3 de agosto de mil cuatrocientos noventa y dos, Colón inició su viaje desde el puerto de Palos de la frontera, la expedición de tres naves en la que tuvo intentos de rebelión por el miedo o a lo desconocido, llegó a una pequeña isla, a la isla de las Antillas, la cual tenía el nombre de Guanahay, hoy una de las islas de las Bahamas, el doce de octubre. Después llegó a las islas la española y Cuba, regresando al puerto de Palos en marzo de mil cuatrocientos noventa y tres. Lamentablemente, como no tenían confianza en que esta campaña, este viaje de Colón, iba a arrojar puntos buenos, puntos positivos, iba a ser viajes, el viaje iba a ser productivo, por decirlo de esta manera, prácticamente, obviamente, los reyes católicos sí le dieron una X cantidad de dinero, le dieron una cantidad de dinero, pero en relación a la tripulación, ellos obviamente buscaron a los presos, a los convictos que se encontraban en las cárceles, a vagabundos, a personas, a lo que hoy se les conoce en situación de calle, a todos ellos los embarcaron en las tres carabelas, que era la Pinta, la Pinta y la Santa María. Prácticamente, de esta manera, vinieron, prácticamente, gente proscrita, gente que salieron de las cárceles a conquistar lo que serían estas nuevas tierras. Obviamente que de forma accidental llegaron y obviamente les fue súper bien. Recordemos que ni siquiera Francisco Pizarro, dentro de la historia, era un hombre iletrado, no sabía leer ni escribir. Por eso que Atahualpa, cuando escribió en su dedo Dios y le pidió que leyera, no pudo leer y, por ende, enfurecido el español, mandó a asesinar a Lina. Entonces, hay una serie de procesos históricos de los cuales, también, si nosotros analizamos la llegada de los españoles, no fue 100% productiva, lamentablemente, si nosotros vemos, el proceso de mestizaje que se dio aquí en el territorio americano, prácticamente fue en base a una serie de personas que no fueron nada productivas para el desarrollo de la sociedad y, por ende, por estas circunstancias, obviamente se dieron una serie de procesos que alteraron toda la estructura social que se vino dando en aquella época en territorio americano. En este sentido, se le reconocieron sus títulos de gran almirante y virrey. Colón realizó cuatro viajes a lo que hoy conocemos como América. El primero en el año 1492, el segundo viaje en el año 1493-1496, el tercer viaje en el año 1498. Esos son los tres primeros viajes del que regresó preso en el año 1500, siendo absuelto de los cargos en el año 1502 y el cuarto y último viaje en el año 1502 a 1504. Murió olvidado en el año 1506. Hasta su muerte, Colón siguió creyendo que había llegado a Asia por la ruta occidental, pero en realidad se había encontrado con un continente desconocido en Europa, el cual se le denominó América. Pues eso son una pequeña semblanza, una pequeña distribución, explicación en cuanto a los viajes que desarrolló Cristóbal Colón. En cuanto al reparto del nuevo mundo, a qué se denomina el reparto del nuevo mundo, vamos a ver en esta parte cómo se desarrollaron procesos en cuanto a la repartición de este nuevo territorio que fue descubierto de forma accidental. En este sentido, Castilla y Portugal acordaron repartirse sus zonas de expansión mediante el tratado de Portesillas, firmado en el año de 1494. Un meridiano situado a 370 leguas del este del Cabo Verde. Separó las dos zonas de influencia, la occidental para Castilla y el oriente para Portugal. De esta manera, la costa africana y el actual Brasil quedaron en manos de los portugueses y el resto en manos de los castellanos, esto quiere decir de España. El llamado descubrimiento descuadró muchas de las ideas preconcebidas del viejo mundo, no sólo en geografía, qué forma tenía la tierra. Obviamente hasta ahí, hasta aquel entonces decían que la tierra era plana. A partir de este descubrimiento, obviamente, toda esa idea quedó insustentable y la idea o la teoría de Cristóbal Colón que la tierra era esférica, cobró valiosa significado. En ese sentido, en filosofía, teología e historia, obviamente, determinaron que la tierra, obviamente, era esférica. A la vez, impulsó decisivamente la expansión mundial de Europa. El oro y la plata de América hizo ricos a la corona. Banqueros y conquistadores, los dos continentes, se enriquecieron con el intercambio de productos agrícolas, animales y domésticos. Prácticamente fue uno del, para los españoles, fue el renacer económico, el descubrimiento que realizaron al continente americano. Obviamente ustedes ya sabrán que se ha ido diciendo, se ha ido explicando periódicamente todos los procesos que desarrollaron los españoles y todos los imperios en el territorio americano. Recordemos que para los incas, recordemos que para los pueblos nativos americanos, no tenía valor el oro, no tenía valor las tierras, realmente las tierras no tenían esa concepción de la propiedad privada, sino todo el mundo era dueño de todo, con la excepción que una parte de la producción de un X, de una X dimensión de la tierra tenía que ser distribuida o entregada al rey, al rey distribuirse entre toda la población en general. Eso quiere decir que el valor de la tierra era comunitario y no era igual. Con la llegada de los españoles esto cambió, los españoles vieron la oportunidad de apropiación de todos sus territorios y empezaron todos los procesos que se les conoce como terratenientes. Entonces aquí en este proceso obviamente cambió todas estas estructuras. continuamos, entonces eso en cuanto al reparto del nuevo mundo, aquí ustedes en la primera, en la primera etapa, en el, en el, en el primer párrafo, ustedes pueden ver cómo se fueron distribuyendo tanto Castilla y Portugal, los territorios que fueron descubriendo periódicamente. Obviamente todo este descubrimiento a ellos les permitió a estos imperios fortalecerse económicamente. Tanto las, las sociedades en general, de los españoles, y tanto los españoles y los portugueses, obviamente, eh, se fortalecieron. Estaban una, aquella, hasta aquella época, como les había mencionado anteriormente, estaban entrando un proceso de decadencia debido a todos los procesos de conquista, todos los procesos de fortalecimiento que ellos tuvieron a los de Stilparro, a la vida pomposa, postentosa que intentaban los reyes, esto, periódicamente, a los diferentes imperios, especialmente en español, no fueron entrando en decadencia. Aquí nosotros podemos ver en la siguiente hipografía, podemos ver los viajes de Colón, podemos ver, tenemos colores, tenemos las rutas y los viajes que fueron de, que fue desarrollando Cristóbal Colón, periódicamente, y podemos ver el primer viaje en verde, a, a dónde, a, a la, a qué islas llegó por primera vez, el viaje de ida en el en agosto de mil cuatrocientos noventa y dos, octubre mil cuatrocientos noventa y siete, y el viaje de regreso en marzo de mil cuatrocientos noventa y tres, el segundo viaje está en color rosado, el viaje de ida fue en septiembre de mil cuatrocientos noventa y tres, el viaje de regreso en marzo de mil cuatrocientos noventa y seis, el tercer viaje está en azul, azul hace el estado, el viaje de ida fue en mayo de mil cuatrocientos noventa y ocho y el viaje de regreso noviembre de mil quinientos. Todo esto puede ser preguntas de examen, así que seguirán repasando. Y el cuarto y último viaje, el viaje de ida fue en mayo de mil quinientos dos y el viaje de regreso en noviembre de mil quinientos cuatro. Aquí podemos ver desde España cómo partieron y llegaron al al lugar que obviamente a las a las islas de las cuales desarrollaron todos los procesos de conquista. De hecho, no conquistaron, sino más bien invadieron todas las tierras, todas las tierras americanas. Y obviamente, como les había dicho, todos los procesos culturales, lamentablemente, al estar, por decirlo de esta manera, por ratificar una idea que no es la correcta, al estar conquistados por personas, por reos, por personas directuadas, por personas que prácticamente era el estrato más bajo de la sociedad española, son todos esos choques culturales que se fueron dando y obviamente ese proceso de mestizaje que también se fue destruyendo toda la cultura naciente que estaba en América y especialmente en América Latina, en lo que se le conoce como la época mesoamericana, donde estaban presentes los grandes imperios. Lamentablemente también que para los nativos americanos, la llegada de hombres diferentes que nunca habían visto causó también temor, causó una serie de inconsistencias, los cuales obviamente les detentó a ellos miedo, les detentó, desarrollaron algún tipo de diferencias en cuanto al, a las características mismo de ellos. Nunca ellos habían visto una armadura, nunca había, ellos habían, no conocieron al caballo, y una serie de actividades que ellos prácticamente, ellos los consideraban en un inicio como dioses que habían arribado a sus tierras. Posteriormente, uno de los eventos más preponderantes en los cuales perdieron la vida la mayoría de los pueblos latinoamericanos, de los pueblos originarios americanos, no fueron al 100% los enfrentamientos con los españoles. Recordemos que el ejército español que llegó a América Latina realmente fue totalmente un número bastante reducido en relación al ejército inca, en relación a los diferentes ejércitos que tuvieron las poblaciones originarias de América Latina. Lo que diezmó con mayor intensidad fueron las diferentes epidemias. La fiebre bubónica transmitida por los roedores, por las ratas que llegaron al barco, las gallinas también determinaron algún tipo de gripe, lo cual se despuntó como una epidemia. Esas fueron las consecuencias más grandes por las cuales la mayoría de los pobladores latinoamericanos perdieron la vida, perdieron la vida porque no tenían un antídoto, las enfermedades eran totalmente desconocidas, ellos no sabían cómo curarse, eso fue lo que terminó en gran parte con la población originaria de América. Entonces, posteriormente la dimisión también que hubo, había bastantes rencillas entre los diferentes imperios, especialmente el Cusco y los Incas, pero prácticamente eso también determinó esa dimisión de los pueblos originarios, lo que aprovecharon también los españoles para dividir y de cierta manera de 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 este modo proceder a conquistar, proceder a dominar a todos los pueblos latinoamericanos. Obviamente la idea de las riquezas que ellos poseían, del oro, de la plata, que para los los Incas no tenía valor de algunos, no tenía un más bien un valor ceremonial porque con estos con estos objetos ellos desarrollaban diferentes las ofrendas que ellos desarrollaban al al dios Inti, al dios Sol, prácticamente solo tenían el oro, la plata y todas las piedras preciosas que ellos tenían, solo tenía un valor religioso, por decirlo así, pero no tenía un valor económico y ustedes conocían del valor económico no económico de estos objetos, no obstante los españoles sí, ellos sabían lo que costaba en territorio europeo, por los cuales se apropiaron, por los cuales dominaron y obviamente también desarrollaron una serie de abusos que nosotros iremos viendo periódicamente en las siguientes clases, cómo se fueron dando todos estos fenómenos en relación a la conquista y a la ocupación de los españoles en suelo americano. De esta manera, señoras y señores, llegamos ya a la parte final de esta última clase en relación a ciencias sociales. Ha sido un gusto haber compartido esta clase con todos ustedes, espero que haya sido de mucha satisfacción en el desarrollo de las actividades, ustedes ya saben qué es lo que tienen que hacer en relación igual a la tarea correspondiente esta semana. Les deseo muchos éxitos y les recuerdo una vez más que ya deben estar completos, todos los estudiantes ya deben haber aportado sus ideas en cuanto al foro y la unidad, la tarea número uno, que la próxima semana eso ya iré calificando. Así es que, por favor, sigan cumpliendo y igual ustedes van a seguir viendo los avances que ustedes tienen en el apartado de noticias. Señoras y señores, les mando un fuerte abrazo, les deseo el mejor de los éxitos, que tengan un excelente fin de semana y nos estaremos viendo hasta la próxima clase. Gracias, Lisen. Gracias, Lisen. Pase el licenciado. Saludos a los alumnos en julio. Pase bien. Gracias.